Así lo dio a conocer el director regional del INE, José Gabriel Parada, refiriéndose a las estadísticas de empleo de los meses de noviembre de 2010 y enero de 2011. La fuerza de trabajo llegó a 77.420 personas. Hay un aumento en comparación con el trimestre inmediatamente anterior de 400 personas más, que es una situación que se viene dando los últimos trimestres y que sigue aumentando la fuerza de trabajo. En cuanto a los ocupados, tuvimos 73.150 personas. Hay una disminución de los ocupados para este trimestre en 250 personas menos, que es un 0,3%, en comparación con el trimestre inmóvil anterior. Señaló Parada que hay 4.260 personas que están desocupadas, lo que representa una cantidad superior en comparación con el trimestre anterior de 650 personas. En tanto, los que buscan trabajo por primera vez son 60 personas. En lo que se refiere a la tasa de desocupación, nuestra región tiene un 5,5% mayor en 8 puntos porcentuales. A la tasa observada durante octubre, noviembre y diciembre de 2010. Los hombres bajaron su tasa de desocupación, en comparación con el trimestre anterior, de un 4,8% a un 4,3%, es decir, 0,5 puntos porcentuales. Pero, donde se notó la desocupación fue en las mujeres. De un 4,5% que se había tenido en el trimestre anterior, se llegó a un 7,5%, es decir, aumentó en un 3%. En cuanto a las actividades económicas que tuvieron menor dinámica, fueron la administración pública y defensa, el comercio, actividades de servicios comunitarios, sociales y comunales y la industria manufacturera.